Y todos aquí saben quien ya vino, raperos clandestinos, callejero, H.H. puro y fino Mi corazón ya no siente la presión, día tras día de persecución Y tengo la ley de que las cosas como son, pero al rapero no lo pueden sacar de circulación Callejero, bajo la mirada del patruiru, por ser de barrio me miran como fulero Discúlpenme un momento, damas y caballeros, quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Callejero, bajo la mirada del patruiru, por ser de barrio me miran como fulero Discúlpenme un momento, damas y caballeros, quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Me juzgan por mi apariencia, mucha gente me sentencia Pues sin evidencia piensan que lo mío es la violencia Que por ser de barrio se parcelo malos comentarios innecesarios Diciendo de que como yo hay varios Lo tomo yo con calma y uso el rap como mi arma Me desahogo con la rima que mi mano empalma Sigo con mi rutina, estafando la letra fin Y si pierdo la disciplina, más no es porque tengo esquina Sistema por tema, yo rompo el esquema Usando problemas fuera del sistema Yo tengo la crema en este dilema Escupiendo más flema con letra que quema Estos descalibro el fucking nigga de la glock Junto a mi hermano el papa paisa Posido por el hip-coxiente el destrabe La gente sabe que somos la clave Pa' que lo cojas suave y lo pases como jarabe Raperos del street que la rompemos en cualquier beat Demostrando que tenemos demasiado aquí en el chip Callejeros, bajo la mirada el patrullero Por ser de barrio me miran como folero Discúlpeme un momento damas y caballero Quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Cayeros, bajo la mirada el patrullero Por ser de barrio me miran como folero Discúlpeme un momento damas y caballero Quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Lo mío no se trata de dar mal palabras que arritmen Si hablo así barrio es porque he visto las huellas del crimen En el ritmo empaco y saco flow al araco flow Erraco no me atraco un alma y me tiende a raper mi delito y la forma que atraco No intercede en la vereda, la pista rueda, la letra queda, retroceda Mientras pueda Los manches, su traje se divide el roce Y no hable de gente que no conoce Aquí no queremos judas, aquí no queremos coser Caminando y rapeando es que ahora todas las calles peino Yo respeto su ley y usted va a respetar mi reino Por mi zona HH sin cuchillo y sin fantasmas Vivencia callejera, hacer lo que en mis manos clama Soy hip hop callejero, real que crecio pieza a pieza Hable bien de mi cultura y no quiero poner basura en mi mesa Cuando la ley me interroga, por mi nadie abuga Dicen que ahora soy la droga de la que se dialoga Callejero, bajo la mirada del patrullero Por ser de barrio me miran como folero Discúlpeme un momento Quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Callejero, bajo la mirada del patrullero Por ser de barrio me miran como folero Discúlpeme un momento, damas y caballero Quiero que el mundo entero sepa que somos raperos Calibre, este es el paisa Con el Papa Paisa Con el Calibre, la Love Family, la Saber Records 10 Estudios, 2012, 10 Estudios Para el callejero Doctor Creepy, Angelo Millones En el maldito Pic, pic, pic ¡Suscríbete al canal!